El COE coloca dos provincias en alerta roja en República Dominicana debido al paso del huracán Beryl a más de 300 kilómetros de la costa sur de República Dominicana. Beryl que ya es categoría 5, un huracán súper potente y peligroso, el más fuerte que se ha formado en un mes de junio en la historia moderna y el más rápido en alcanzar esta categoría. ¿Pero por qué colocan a Pedernales y a Barahona en alerta roja si Beryl va a pasar distante de la costa sur del país? Se dice que a más de 300 kilómetros. Bueno, porque aunque Beryl, gracias a Dios, va a pasar lejos de República Dominicana, provocará en el país efectos de tormenta. Es decir, que aunque los vientos huracanados no van a impactar en República Dominicana, en la costa sur del país, sí los vientos de tormentas pudieran incidir de forma directa con lluvias y oleajes anormales en esos poblados de la zona sur del país. Ya que los vientos desde el centro de Beryl, que está a una distancia considerable, un poco lejos, se trasladan y alcanzan desde su centro a 205 kilómetros de distancia, que todavía faltarían muchos kilómetros, más de 100 para llegar a la costa sur de República Dominicana. Pero después de esos 205 kilómetros que alcanza Beryl desde su centro hacia las afueras, entonces de ahí para allá se genera una tormenta, y entonces los efectos de tormenta que genera Beryl después de esos 205 kilómetros de distancia desde su centro a las afueras, esos vientos de tormenta y esas lluvias y esos oleajes son los que pudieran estar incidiendo en parte de la costa sur de República Dominicana. Entonces, por eso es que el COE ha emitido una alerta máxima para Pedernales y Barahona. Una alerta roja es la alerta mayor en cuestión de avisos para prevenir y estar al tanto de desastres causados por fenómenos naturales. Esto no es para entrar en pánico, esto no es para entrar en terror, entrar en miedo, no. Simplemente es que hay que estar alerta, que hay que estar vigilante, que hay que tomar las precauciones necesarias, que hay que estar pendiente a lo que dicen los organismos correspondientes para evitar cualquier eventualidad, ya que hasta que ese fenómeno no pase totalmente a la distancia que vaya a pasar a más de 300 kilómetros de la costa sur de República Dominicana, no podemos estar tranquilos porque estamos hablando de que, aunque está lejos, es un huracán categoría 5, que es bastante fuerte. Cuando se empezó a hablar de Beryl, la Tierra en República Dominicana, Beryl apenas era una tormenta con posibilidad de convertirse en huracán. Entonces, ya hoy, Beryl es un huracán categoría 5, y las medidas que se tenían previstas en aquel entonces, y las informaciones que se manejaba en el país en aquel entonces, cuando Beryl apenas se convertía en huracán categoría 1, no son las mismas de un Beryl ya convertido en categoría 5, aunque vaya a pasar lejos de República Dominicana, los efectos de tormenta en parte del país, específicamente en el sur, se pueden sentir de manera directa, no el huracán, sino la tormenta que provoca el huracán, y ustedes saben que las tormentas, no tanto como los huracanes, pero sí son peligrosas, y hay que ponerle atención. Vamos a mantenernos en oración para que todo pase bien, para que no haya ningún daño en el sur de República Dominicana, ni en ninguna otra parte de República Dominicana. Sí se esperan de 50 a 150 milímetros de lluvia en el país, según meteorología, y en algunos lugares aislados, se espera que caigan más de 200 milímetros de lluvia. Los niveles de las presas, dicen las autoridades, que ya están controlados, y que tienen toda la información de cuánto más a nivel de lluvia pueden soportar las presas de República Dominicana. Este ha sido un año muy lluvioso aquí en el país. Los suelos hasta hace poco estaban saturados. Ahora enfrentarnos a una temporada más de lluvias, generadas por estas tormentas que se desprenden del huracán Beryl, implica que tenemos que estar alertas ante posibles derrumbes, inundaciones, que eso también es bastante peligroso, y genera a veces daños fatales. O sea que, aunque el huracán en sí esté por allá, gracias a Dios, lejos, los efectos de la tormenta del huracán pueden, en República Dominicana, generar eventualidades, por lo que hay que estar pendiente, hay que estar orando, hay que tomar las prevenciones necesarias. No para alarmarse, no para entrar en pánico, sino para estar vigilante, para estar prevenido. Si usted vive cerca de arroyos, ríos, cañadas, en zonas vulnerables, específicamente en la parte sur, donde están esas alertas más fuertes, entonces, consulte las informaciones de los organismos de socorro, y tome las prevenciones que ellos le dictan para salvaguardar su vida. En San Vicente y Granadina, según el primer ministro, Beryl dejó un fallecido, al menos un fallecido, se teme que hayan más fallecidos, destrozos en las calles, el 90% de las viviendas están dañadas, lo mismo pasó también en Barlovento, en Barbados, y en esas islas de las Antillas Menores, donde fue fuerte el paso de Beryl. Ahora Beryl avanza hacia la costa sur de República Dominicana, pasando este martes en la tarde-noche entre República Dominicana y Haití, para entonces continuar hacia México, según la ruta que lleva, luego de atravesar casi por el centro a Jamaica. Esa es la situación de toda esta región del Caribe, de gran parte de ella, sobre el paso de Beryl. Adiós, que nos proteja a todos.